En la oscuridad de la noche, entre sombras y susurros Que la magia de la navidad y el misterio de la noche te guíen hasta mí, elfo Ok, lo primero es que vamos a registrar la caja Es un frasco lleno de sangre y... ¡No, son dientes! ¡En esto se reventó mi espejo! ¡Mis diolillos! Espero que estén súper bien, bienvenidos a otra noche de terror Oigan, estoy demasiado nerviosa y es que el día de hoy vamos a abrir un muñeco elfo a las 3 de la mañana Si no han visto mi último video de Viernes de Creepypasta Donde les explico la aterradora historia de por qué nunca debes mirar a un elfo a las 3 de la mañana Tienen que correr a verlo para que entiendan por qué estoy tan nerviosa Y si ya lo vieron, saben que pasó algo muy aterrador y es que mientras estaba hablando El elfo se movió y causó un ruido súper fuerte Un estruendo que me dio un susto de muerte Realmente pasaba en la noche ¡CASA! Y eso no es todo Luego Titi estaba con una actitud súper extraña, misteriosa, oliendo al elfo También leí en los comentarios que unos minutos después la caja donde estaba el elfo se volvió a mover Y yo no me di cuenta sino hasta que leí sus comentarios Y cuando puse el minuto exacto No es cierto, se había movido No entiendo qué pasó, Dios mío Miren, en estos momentos, allá atrás está la caja Por cierto, también existen muchísimas fotos y videos aterradoras de estos elfos Que fueron captados moviéndose en cámara Miren este video que fue en una oficina a las 5 de la mañana O estas fotos que se ve en su cara Las expresiones cambiadas y con una mirada bastante maligna ¿Alguna vez habían visto algo así? O sea, ¡qué horror! Y en la madrugada de hoy ya son casi las 3 de la mañana Y ustedes se estarán preguntando ¿Por qué esperé a esta hora tan aterradora? Si ya el video es lo suficientemente creepy Y es que también vamos a hacer el ritual del elfo Vamos a intentar invocarlo con este ritual A ver si funciona Y tiene que ser ajuri porque sí, en la hora más paranormal Pero antes de seguir, si eres nuevo por aquí Suscríbete para no te pierdas ninguno de los 3 videos que subimos a la semana Todos los lunes, miércoles y viernes Además que subo shorts todos los días Y por aquí también te voy a dejar todas mis redes sociales Espero que vayas corriendo a seguirme Y si quieres convertirte en un diablillo de corazón Solamente tienes que darle click al botoncito de unirse Es súper fácil Ahora sí, acompáñenme a esta locura Miren, les voy a mostrar cómo luce nuestro muñeco elfo Que supuestamente está poseído Él vino dentro de esta caja Y aquí lo podemos ver Pero para ponerlos un poquito más en contexto Les voy a contar brevemente la historia de este elfo súper súper resumida Básicamente el elfo en el estante es un juguete que se creó hace muchísimos años Su origen provino de un cuento hecho para niños Se supone que son unos elfos especiales Pero lo creepy de todo esto es que vigilan a los niños durante toda la temporada navideña La tradición consiste en colocarlos en tu chimenea, en la sala o en cualquier parte de tu casa Ya que el objetivo principal de estos elfos es siempre estar mirándote Para saber cómo es tu comportamiento De hecho su cara tiene una combinación de tierna y aterradora por esa mirada rara que tiene Como que mirando fijamente tu alma y observándote en todo momento Ese es su trabajo durante el día Pero por la noche vuelan hacia el polo norte para reportar todo lo que pasó durante el día Si Pedro y Luis se portaron demasiado mal pues no hay nada para ellos No hay regalos, no hay navidad, están vetados Pobre Espedito y Luisito Y luego regresan a su hogar Por eso es que siempre los encuentran en lugares diferentes con posiciones distintas Sí, yo sé que el concepto es bastante raro Pero también tienes que seguir unas ciertas reglas al pie de la letra si adquieres a este elfo Y la más, más importante de todas es que nunca, jamás, por nada del mundo debes tocarlo Y pues ya saben cómo soy A mí no me pueden decir Nunca amas esto Porque definitivamente lo haré Pero antes de abrir y examinar a nuestro pequeñito elfo Y registrar todo lo que hay en la caja Vamos a hacer nuestro ritual de invocación Y para eso tuve que buscar en una página donde aparece muchísima información sobre creepypastas y rituales Y ahí me dijeron todo lo que necesito para hacerlo Así que vamos para allá Para empezar necesitamos tres velas Azúcar y por supuesto me traje el tarro de mi cocina Según debemos hacer un pequeño círculo de azúcar Esto me pareció extremadamente raro Porque siempre he visto que cualquier ritual, invocación es con círculos de sal, no de azúcar Pero esto tiene una explicación lógica Y es que resulta que a estos elfos les encanta el azúcar, el dulce, cualquier tipo de chocolate Así que solo podemos atraerlo haciéndole un círculo de azúcar Y poniéndole cualquier dulce Ahí leí que podía ser chocolates, caramelos, chupetas, lo que sea Así que aquí compré bastantes, bastantes dulces Y se supone que los dulces sí deben estar afuera del círculo Ay Dios mío, esto me da un poco de nervios Bueno, si no atraemos el elfo De seguro que vamos a traer cucarachas y hormigas con este montón de dulce aquí en el piso Voy a prender las velas Voy a apagar esta luz Y el último paso sería meter la caja con el elfo adentro del círculo Y leer las palabras del ritual que las tengo aquí anotadas en mi celular Por supuesto no me las pude aprender de memoria Pero bueno, diablillos, nunca había hecho algo parecido a esto Vamos a ver cómo sale, no sé si esto es real No tengo idea, pero vamos a hacerlo Y dice así En la oscuridad de la noche, entre sombras y susurros Que la magia de la navidad y el misterio de la noche te guíen hasta mí, elfo Espíritu de la festividad Elfo, ven, acércate Puedes tomar los dulces que son para ti Con este ritual ancestral entre lo real y lo mágico Te invoco, elfo Para compartir este instante único Que así sea en esta noche encantada Mi espejo ¿Qué es esto? Ay, mi madre Diablillos, miren Miren esto, se reventó mi espejo Ay, no, dios mío, qué miedo ¿Pero qué pasó? Ay, no, yo voy a apagar las velas estas ya Yo no sé si esto funcionó, pero no entiendo qué pasó ¿Cómo se pudo haber caído eso de ahí? Vamos a abrir el elfo Ah, creo que ya lo puedo retirar del círculo No leí nada, que había que hacer como una especie de despedida No leí nada de eso Pero voy a romper el círculo Espero que no pase más nada, por Dios Vamos a abrir el elfo Que ya quiero salir de esto Diablillos, estoy literal temblando O sea, miren esto Creo que no debía hacer eso No, no, no sé A lo que vinimos A lo que ustedes me pidieron Porque lo otro fue literal un invento mío Que yo siempre me pongo a joder Donde no tengo que joder Ok, lo primero es que vamos a registrar la caja Diablo, yo no lo puedo creer What the fuck, ¿qué dice aquí? Tú me llamaste Mira a tu alrededor ¿El elfo no está? La caja está vacía y dejó una nota No puedo sacarla de ahí, pero Miren, no sé si logran verla bien en la cámara Dios mío, ¿cómo que mira hacia alrededor? ¿Y a dónde fue el muñeco? Ay no, esto se puso rico Creo que lo más lógico Es que comencemos a buscar Por las partes de decoración navideña Que hay aquí en mi cero Por ejemplo, el arbolito Las peloticas con los nombres de ustedes Pero bueno, aquí no veo nada Ay, aquí, aquí adentro del gorro No hay nada Por aquí no veo nada No Miren dónde está Ahí está el elfo Ahí Oh por Dios Miren, está aquí en la parte del cero Muy cerca de donde se cayó mi espejo What the fuck, fuiste tú Ay, qué locura Miren, es él Está hasta en la misma posición que lo dejamos Viene agarrándose las piernas What the fuck, miren esos ojos Qué raro se ven Diabrillos, oficialmente vamos a romper la primera regla Que es tocar el elfo Porque necesito bajarlo de ahí Sentarme para poder abrirlo Y registrarlo Qué nervios Ay, no, tope un poco Qué tonta Uy, ya lo hice Lo hice Lo tengo, lo tengo Vamos entonces a abrirlo Ay, Dios mío Que no me pase nada Y ahora sí Después de haber encontrado a nuestro elfo Y teniéndolo en nuestras manos Ya definitivamente No hay vuelta atrás Pero primero vamos a registrar la caja Antes de registrarlo a él mismo Porque esta nota Me llamó muchísimo la atención Se supone que este cuadrito de aquí Es el estante Como tal es el elfo en el estante Y no hay manera de sacarlo Sino rompiendo este plástico Y el plástico está entero O sea, miren Hasta el huequito de aquí está entero Pero aparte trae un cuento Un libro ¿Se acuerdan que les había dicho Que la tradición del elfo La historia provenía de un cuento para niños? Pues incluye el cuento Que por sí está súper lindo La verdad No tengo nada malo que decir Súper lindo Un cuento normal Como ni corriente Aquí hay algo Tenemos un muñeco de nieve Súper lindo Pero está manchado de rojo No sé si es sangre O es simplemente pintura roja Pero se ve bastante, bastante creepy Y aquí hay otra nota Exactamente igual A la que está aquí adentro Es como hasta el mismo tipo de letra Pero es súper extraña Dice ten cuidado Unos tres punticos aquí Tres punticos acá Que realmente no tengo ni idea Qué significan Si son un código O no sé qué más La caja aparentemente No tiene más nada Ay Dios Qué locura es esto Pues miren El elfo Es bastante moldeable O sea le puedes estirar Las piernitas De hecho Miren no tiene zapatos Qué loco Mejor dicho No tiene pies No tiene pies Qué creepy Y las manos También se pueden mover Para arriba y para abajo Pero están pegadas Sí Están cosidas O sea no tiene libre albedrío Los brazos El gorro Lo tiene pegado a la cabeza Y uy Mirenlo más de cerca Qué loco Así se ve por la parte de adelante Así se ve por la parte de atrás No puedo creer He visto demasiadas fotos y videos de este elfo Y lo tengo en las manos Creo que lo más lógico Es que lo abramos por aquí atrás Que tiene una especie de costura Están listos Porque yo no Vamos a ver si se abre ¡Ay! Me asusté Literal le di una apuñalada Y como que todos los hilos hicieron ¡Pas! Si hay algo adentro Creo que lo reventé Listo Ya lo abrí completo Déjenme decirles algo Creo que esto va a ser Un fail total Miren esto Está lleno de pelucitas Lo que está relleno Los peluchos normal O sea no veo absolutamente Nada raro Miren Está todo lleno de pelucitas De todas formas Voy a vaciarlo completamente No Retiro lo dicho Retiro lo dicho Ahí hay algo Es algo duro Es como un frasco Diablillos Miren esto Es un frasco lleno de sangre Y No Son dientes Miren Son dientes Por Dios Tienen una etiqueta Dice Pedro Siete años Son los dientes de un niño No sé si me atreva a destapar esto No, no, no Yo tengo que enseñarles bien esto Miren eso Esto está demasiado creepy O sea que hacen unos dientes de niño Metidos dentro de un elfo navideño Y si es sangre Y si es sangre Miren es sangre Se me manchó un poquito aquí los dedos Ay Dios mío Yo no sé por qué No me pongo guantes Siempre digo que me voy a poner guantes Y siempre se me olvida A ver qué más hay aquí Es esto No tengo idea Qué es esto Parece como una especie de caramelo Pero no estoy muy segura Está picado en tres pedazos O sea si intento unirlo Aparentemente da como la forma de un bastoncito De esos de caramelo Que son muy comunes en esta época de navidad Pero lo que me extraña Es que no es de color rojo y blanco Como incluso uno que tenemos allá atrás No sé si se ve Sino que es de color marrón O sea parece que estuviera no sé Podrido O sea cuánto tiempo tiene adentro de este muñeco elfo Ya sabemos que a estos elfos les encanta el caramelo No miren esto What the fuck Un bracito y una piernita en esqueleto Casi del tamaño del elfo Es como si fuera de un elfo un poquito más pequeño Una bolsita que es como de felpa Que es parte del relleno de un muñeco normal Común y corriente Pero esta está manchada de sangre Supongo que es de los dientes Y ya va aquí hay otras cosas Aquí hay algo más Otra pierna Las dos piernas miren Pero son unos esqueletos En una nota Está como pegada Está toda manchada de sangre Te veo Ay no Dios mío De verdad que haber comprado este elfo en esa página Que era tan extraña, tan creepy No fue una buena idea Este tipo de muñecos elfos No sé si todos son iguales Pero esto está bien horrible O sea esto solo puede significar que Toda la historia es cierta Que siempre te están viendo Que siempre te están vigilando Observando cuando los tienes en cualquier parte de tu casa Pero esto está demasiado terrorífico Diablillos demasiado De verdad que No sé ahora que voy a hacer con todas estas cosas Diablillos yo estoy aterrada con todo esto que ha pasado en la madrugada de hoy Así que yo me despido Espero que les haya encantado este video No olviden dejarme allá abajito en los comentarios Cualquier otro muñeco que les gustaría que abriera en este canal Pero por favor Nada que tengan que ver ni con elfos Ni con duendes Que de verdad esta experiencia Ha sido horrible Definitivamente en mi próxima navidad Me aseguraré de no comprar un elfo de estos Y si veo alguno en una tienda Saldré corriendo inmediatamente Los amo muchísimo Feliz navidad Feliz año Bye